El ministro para la salud, Enri Ventura, informó que más de 50.000 pacientes se han registrado en el Sistema Integral de Acceso a Medicamentos, instancia que comenzó a operar el pasado 23 de abril para garantizar los medicamentos y asegurar una base de datos que permita ajustar la distribución. El ministro manifestó que, en una primera fase, el CIAMET registrará a los pacientes diagnosticados con diabetes, hipertensión o enfermedades del tipo neurológico y luego de este censo comenzará la fase de distribución directa de las medicinas que requieren. Ventura destacó que en los últimos días han sostenido reuniones con representantes de la Cámara de Industria Farmacéutica, Laboratorios Bayer y empresas importadoras de material médico quirúrgico para evaluar sus necesidades y conocer cómo distribuyen los productos que traen al país con divisas preferenciales a 6,30 bolívares por dólar.